Mi hombre mayor, venga a poner récord Escapa, 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 escapa Escapa, 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 escapa Te escucha correr y no mires atrás Estoy en vivo, aunque no me entiendas Me tiene chungo ver toda esa mierda Haberla jodido y beber tantas pelas Por ese medio kilo y jaco si no lo cogieras Mierda de vida, no un puto día malo Es no aguantar ninguno más Que sabrás, me da igual, a mí me sobra No pagas si no cobras Viviendo vidas rápidas, a veces no ahorras Subiendo en carros, de un lado para otro Navidades en su lado, cruzarme Santiago en moto Está pasando algo, lo notas y lo noto loco Con tanta presión, a veces como que exploto Toda la basura, pintando sin pintura Cuando diez camellos en un piso Compartían drogas duras Animando un poco el cora, consumido por la pura Es un arduinesto, el peso de tu rueda Escapa, 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 escapa Excapa, escapa, escapa, escapa Tronco echas a correr No mires atrás ¡Suscríbete al canal!